Encajar en la máxima selección brasileña sin duda debe ser una tarea bastante complicada y así se lo hicieron saber a Endrich que en su primer entrenamiento recibió un pequeño cariño de bienvenida por parte de Gabriel Magaláez que no le dio tiempo a Endrich ni de anotar la placa del camión que lo arroyó. El central entraba de manera fuerte pero limpia y dejó al debutante Endrich fuera del enfoque de la cámara. Pero además del duro recibimiento Endrich animó y fue parte de una de las jugadas de gol de su equipo en el entrenamiento. El joven jugador del Palmeiras ha dejado destellos de su talento en el entreno con la selección brasileña. Pero no solo los jóvenes destilan talento, Lionel Messi que se encuentra concentrado con Argentina protagonizó un gran gol en uno de los entrenamientos. Los campeones del mundo se preparan para la doble fecha FIFA que se viene cargada para ellos. Reciben en casa la selección de Uruguay y visitarán en el clásico sudamericano a la selección de Brasil. En Europa también se preparan para los partidos de selecciones. A Cristiano Ronaldo se lo vio muy feliz y animado en el entrenamiento junto a sus compañeros. El luso atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel individual. El portugués a sus 38 años se mantiene como uno de los máximos goleadores en lo que va del 2023 a nivel mundial.